Subtitulado por Jnkoil 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 Elaminador 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 Conlete, ¿está suot? Son de vale. Es decir que su6s3 eche de un hermano, y no hablas de ir contigo con mis hijos. No, nada más mamí, incluso se lo dijo que se su stocken el propósito de tu bar jaé, se le daré todo todo. ¿Hé? In shá'Allah, te lo he dicho, In shá'Allah. Mamí ¿cómo te 디 fíjero con esto? Ah? No, no tengo nada, no tengo nada más amigos. Tienes que mamí, tomano, tu vayas con el brazo. ¿no? Hola mamí. Adiós, 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 Adiós. Adiós. Adiós, Adiós. 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 y se sabe en el futuro. ¡Muy bien! Y por supuesto, este es el maldito. Es muy cierto. Por supuesto, estas las malditas, yo le digo, es decir, que estaba quedando con nosotros. ¿Este chico tiene que ir a Rachad? Sí, tiene que ir a Rachad, y trabaja desde el mesrach, pero no se sabe nadie. Y va a hacer un lugar donde se trata. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, este chico, va a decirle muchas cosas que nos conocemos. Y va a decirle algo que va a pasar con él en casa. Y va a hacer esto. Y va a hacer lo que yo le hago. Y no sé si. Aquí, Abuel Word, va a decirle que lo que dice lo que ha dicho es que tiene un gran reto. Va a decirlele y le traves a la aquí. ¿Y cómo te llamas? Que te llamas, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta es la maldita, no! ¡Muy bien! ¡Esta maldita la la que le dijeron y le damos a la casa para que te le déjad. ¡Muy bien! ¡Esta va a ver la actividad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le pido en la cabeza y lo sale con él. ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy, abuelo? No, 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 no. ¿Cómo te vas? Eh, ahellen, ahellen mamá. Allahí, sojite el sovahaká, y muchísimos días. ¿Qué leónak, amy Abul Warrád? Eh, ahellen. Pero Instáclábamos, te suscribí a la palabra. Te damos a la de todo el corazón, no me gusta, no me gusta. Casi el corazón seanta en tu corazón. ¿Tamam te una cosa? Mi abul Warrád, tengo una pregunta. Imagínate. ¿Habrá, abul Warrád? Si me tengo trabajo, me tengo trabajo. no tiene trabajo, estoy muriendo tiene que darles tuve una cara aquí es una vez que has visto tengo que ser una esa esa no, no ¿qué te decía? que te dice pues ¡¿Dó, a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o نشaz ya, no te alfou, abdual-wa-hab Dios te atrecer, Dios te atrecer, Dios te atrecer ¿Qué te machiste? ¿Qué es el masculino? ¿Qué es el masculino? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!